¿Qué es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular? Bueno, sí, nos hemos juntado, somos de la CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, en el cual estamos haciendo reclamos para la Ley de Emergencia Social y lo que es la emergencia alimentaria para todos los merenderos y comedores de todas las provincias. Y bueno, hoy decidimos concentrar, hay una concentración, una marcha en Buenos Aires, por el San Cayetano del Trabajador. Nosotros lo que decidimos es estar también acá presentes, haciendo una réplica de lo que están haciendo en Buenos Aires, con todos los compañeros de la Economía Popular, haciendo una olla popular. ¿Cuál es la situación de los vecinos, de la Economía Popular en general? Y el tema de la Economía Popular, hoy de los trabajadores, la verdad que es complicado. Tenemos muchos compañeros de los cuales son trabajadores de la economía y que no están registrados como trabajadores, sino que le dicen que son, digamos que no son laburantes, pero la verdad es que sí son laburantes, que generan su propio laburo y eso es bueno, estamos apoyando a esos compañeros. La situación en el barrio es, la verdad, que es jodida. Tenemos un merendero que funciona lunes, miércoles y viernes en el 30 de marzo. Debido a la situación de que se está viviendo en Viedma hoy en día y en los barrios más carenciados, hemos decidido hacer el merendero tres veces por semana y lo cual también le sumamos un día domingo que hacemos un merendero en la toma del barrio 30 de marzo. ¿En qué lugar del 30? Se hace en la calle 30, número 1023. Tenemos aproximadamente casi 30 chicos. La verdad que a veces nos hace difícil llevar a cabo lo que es el funcionamiento del merendero por el tema de los insumos. Y bueno, ahí estamos tratando de llevarla a pulmón, digamos. Una sede, eso es lo que quería llegar. No tenemos una sede, así que la idea es poder hacerlo hoy en día. Lo estamos haciendo acá en mi casa porque es el lugar donde tenemos y decidimos hacerlo. Estamos con el tema de la leña también. Hacemos jornada solidaria de leña, entrega de ropa y la verdad que venimos funcionando así con varios compañeros de los barrios más que nada. ¿Qué tipo de actividades realizan los trabajadores que integran la CETEP? Digo, son pequeños productores, microemprendimiento. Compañeros que tienen microemprendimiento, aquellos compañeros que venden bolsas de residuos en las calles, los que venden media, las compañeras que hacen lo que es pan para vender en la calle, torta frita, y nos hemos juntado todo aquello. Y también las personas que realizan actividades solidarias, ¿no? Como hacer el merendero, apoyar lo que es el merendero. Y bueno, así sucesivamente hay varios compañeros que, digamos, no es que no estamos sin laburo, sino que seguimos día a día para que el Estado nos reconozca como trabajadores y trabajadores de la economía popular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!